El desfile Victoria Militar en homenaje a los 206 años del grito de la independencia transcurrió en total normalidad. Allí hicieron presencia los altos mandos del gobierno nacional y militares para presenciar el desfile que hace cada año las cuatro fuerzas armadas que protegen la soberanía del país. Dentro de este desfile fueron exaltados los veteranos de guerra, los escuadrones, pelotones y escuelas que conforman cada fuerza y los instrumentos que utilizan para combatir la delincuencia. Dentro del evento se dio a conocer el primer pelotón femenino de caballería conformado por 34 mujeres del ejército nacional. Los cielos de la capital colombiana estuvieron acompañados de aviones de combate, rescate, fantasmas y helicópteros de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional delitando con sus maniobras a los asistentes del evento.